Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, hoy les traigo un video muy muy especial y muy pedido por varios de ustedes Es un maquillaje hecho con productos 100% venezolanos, o por lo menos que se consiguen o se fabrican aquí Y esta cuestión es de que la industria está aquí Pero lo hace aún más especial, es que es un video colaborativo con varias chicas que hacen videos aquí en Venezuela Este, no todas, pero que la gran mayoría se unió para hacer este video Así que van a poder encontrar un montón de looks, me imagino que neutrales o también de fiesta como este que tengo acá Espero que les guste y las chicas que no son aquí de Venezuela, no se preocupen porque podrán poder hacer este maquillaje con los productos que se consiguen en su país Que sean similares, básicamente, también le pueden cambiar algún color o cualquier cosa Saben que estos videos son totalmente adaptables a los colores y a los gustos de cada quien De verdad que estoy muy contenta por esta colaboración, me han pedido mucho porque yo sé que cuando uno empieza a maquillar Y ve videos, ve siempre videos de Urban Decay, que si de Mac y cosas aquí que no se consiguen o si se consiguen son muy costosas Este, y aquí hay productos muy buenos, muy económicos que de verdad funcionan Y te pueden servir para el principio y ya si tú quieres invertir un poco más en las cosas que compras Pues vas más o menos viendo dónde comprar, qué sé, páginas online y todo eso Este, espero que les guste este video, lo estoy haciendo con el mayor cariño de todos, como todo lo que yo hago Porque si no lo hago con cariño no lo subo realmente Este, espero que les guste, ustedes saben como soy yo, a mí me encantan los colores Me encantan los colores así vibrantes, vibrantes Y bueno, me encantó este look para la noche, es súper... Y bueno, utilicé tanto productos de maquillaje que se pueden encontrar aquí Como también los utensilios que serían las brochas Que si de InStyle y Adoro y esas cosas Así que espero que les guste Si tienen alguna duda ya saben dónde dejármela aquí abajo en el comentario Y bueno, nada, las dejo con el video Voy a aplicar esta sombra en crema que realmente es un iluminador de Monref Y la voy a utilizar en todo mi párpado móvil hasta el hueso de mi ceja Porque quiero que esto me sirva de prebase y me intensifique todas las sombras que voy a colocar a continuación Luego de eso voy a utilizar este delineador que es un lápiz de la Color en el tono verde Es un delineador mecánico verde, como un verde manzana Y este lo vamos a aplicar desde el lagrimal hasta la mitad del ojo Ahora voy a tomar este verde de acá que es el tono Pistachos 33 de Cosméticos Balmy Y voy a tomar esta sombra con una brocha plana Esta es de Clave y la voy a aplicar en donde coloqué nuestro verde Ahora voy a tomar este trío de Monref que es el tono 52 Y son estos colores básicamente Voy a tomar este moradito de acá Y esta brocha que estoy utilizando es una brocha como en boli Y es de InStyle Este moradito lo vamos a sacudir para que se le salga todo el exceso Y lo vamos a aplicar en la cuenca Y poco a poco lo vamos a ir subiendo Luego de eso voy a tomar una brocha un poquito más precisa Y voy a tomar este azul oscuro de la paleta Y lo voy a depositar en este huequito que me quedó Del parpado móvil Voy a utilizar esta sombra de aquí que es de Balmy Es las sombras de ojos sueltas que se llaman Twist and Shake Es el tono primavera y viene en esta presentación Y se aplica con esta bolita por decirlo así Y lo que voy a hacer es presionar en la parte donde coloqué mi sombra verde Presionale ahí Este es una especie de un pigmento y lo que me va a hacer es darme un color un poco más primaveral Primaveral Ahora voy a tomar esta sombra negra que es de Balmy El negro 01 Y voy a tomar esta brochita de acá que es de Adoro Es muy precisa Y voy a tomar un poquito Vuelvo a sacudir el exceso Y lo voy a aplicar en mi cuenca porque quiero dar más intensidad en esa sombra Voy a terminar de difuminar el corte del morado con este rosadito de acá Voy a sacudir un poquito siempre que sacudir las sombras antes de aplicarnos Y lo voy a colocar justico, justico al final Como si casi, casi, casi fuera algo de esa mi cara Pero luego Voy a utilizar una brocha biselada Esta es de InStyle Y es muy importante tener un kleenex para ir limpiando todas las sombras que vamos a utilizar ahorita Voy a empezar de nuevo con la sombra verde que utilizamos antes Que es la pistacho 33 de Balmy Voy a tomar un poquito y la voy a aplicar en mi lagrimal en la parte inferior de mis pestañas Vamos aplicándola un poquito Nada más en el primer texto Luego voy a utilizar esta sombra turquesa que es la Lagum 35 de Balmy también Con la misma brocha Estamos utilizando la misma brocha Y vamos a aplicarlo en el siguiente tercio del ojo Bueno, aunque este realmente es como un toquecito Para darle como una transición y un pop a la mirada Que ustedes saben que a mí me encanta combinar colores Y más si es mi color favorito Ahora voy a tomar el morado y voy a terminar de poner sombra en lo que queda de la raíz de pestañas Para iluminar el lagrimal voy a utilizar esta sombra de aquí que es de Montreve y la Brit Yellow Y voy a utilizar esta brocha de Fire Lady Voy a tomarse un poquito, salto el exceso Y aplico en mi lagrimal Ahora voy a continuar a delinear mi línea del agua inferior y superior Este con este delineador mecánico de Bison Color en el tono negro Ahora voy a delinear el detrás de mis pestañas superiores Con este delineador en plumón o en marcadorcito Que este es de Adoro Es en el tono negro Y es muy muy sencillo de aplicar Voy a hacer también una pequeña colita al final Ok, ahora va a pasar con mi rostro Pero primero me voy a desinfectar mis manos Voy a utilizar Este es el antibacterial porque voy a aplicar la base con mis manos Hay brochas para aplicar bases que se pueden conseguir que son venezolanos Pero realmente a mí no me gustan y no merece la pena mostrarlos Si no, no funcionan Ok, luego que ya tengo mis manos limpias Esto creo que lo voy a hacer en cámara rápida O lo voy a cortar bastante Pero voy a utilizar esta base de Montreve Que es la Time Mask Plus La utilizo básicamente porque es de Slone Lasting Y yo necesito que mi maquillaje dure más horas Este porque esto es un maquillaje para la noche Así que bueno, este es el tono tropical 10 Y nada, voy a aplicar Normal Luego voy a aplicar este corrector también de Montreve Que es el Ideal Cover en el tono 02 Y lo voy a aplicar para tapar mis imperfecciones Que pueden ser las ojeras Y alguno que otro granito que tengamos por ahí Bien, ahora voy a usar un iluminador en crema Que realmente también es como un corrector Es como la misma línea que el que utiliza para mis ojeras Pero este es como un poquito más rosado Y tiene destellos, tiene como escarchita Es el número 4 Y bueno, lo que voy a hacer es tomar un poquito de este producto Y depositarlo con tres gotitas Yo creo que es suficiente En lo más alto de mi pómulo para realzar esta zona Ahora voy a tomar estos polvos sueltos de Balmy Que es el Translucido 01 Voy a tomar y depositarlos aquí En la tapita Pueden aplicar estos polvos con la borda que trae Pero a mí no me gusta Y voy a utilizar esta brocha de InStyle Voy a aplicar un poquito Y esto lo que me va a ayudar es a sellar mi base Con la misma brocha que utilizamos para los polvos Voy a utilizar este polvo compacto En un tono más oscura que hay en mi piel Aunque este está en este empaque de abón Es de Morret Porque el de Morret se me rompí y lo pasé para acá Y es el tono Corfu Creo que es 15 o 14 Bueno, no quiero que era 14 Bueno Voy a utilizar este polvo Para contornear mi rostro Y lo voy a colocar debajo del pómulo Con la brocha de difuminar Que esta es de adoro Voy a utilizar para contornear mi nariz Con el mismo polvo que utilicé Que ahorita les mostré Para contornearme los pómulos Voy a contornearme un poquito la nariz Ayudándome de esta brocha Ahora voy a aplicar rubor Y voy a utilizar este de Balmy Que es el Azalea 03 Que es mi rubor favorito de Balmy Y voy a utilizar esta brocha Que está un poco despeluchada Este de InStyle Y lo que voy a hacer es aplicarlo Hacia la 100 Y por último Voy a utilizar esta sombra de Balmy Que es la crema 31 Para iluminar aún más Algunas partes de mi rostro Voy a utilizar La brocha que utilicé para los polvos Voy a tomar una poquísima Poquísima cantidad Y lo voy a aplicar un poquito en los pómulos Un poquito en la frente En la nariz Y con el dedo voy a agarrar Y voy a aplicar un poquito En el arco de Cupido Me encanta esta sombra Para iluminar No les recomiendo Que lo pongan en el hueso de las cejas Porque todas las sombras Que utilizamos Son de acabado shimmer O tienen brillos Y no queremos saturar El luz con brillos Porque no se ve bien Se ve como extraño Y es mejor dejar en esta zona libre O si no aplican Un poquito de su polvo translúcido O su polvo compacto En esta zona de aquí Para iluminar Este también es un buen truco Para no utilizar una sombra Vainilla en marco En los labios Voy a utilizar mi labial favorito De Balmy Que de verdad Lo recomiendo muchísimo Es el Coqueta Mate 07 Es este tono rosado Bastante nude Es bastante Llevadero Ahora voy a delinear mis cejas Con este delineador De Persony Que es en el tono Lighty Brown 14 Voy a fijar mis cejas Con esta mascara Transparente de Balmy Voy a rizar mis pestañas Con este rizador De Adoro Y voy a aplicar Este rímel de Monref Que es el Volumizing En el tono black Voy a aplicarlo Muchas, muchas capas En mis pestañas Superiores e inferiores Si te gustó este video Dale like Si no te gustó Dale un no me gusta Comenta aquí abajo Cualquier cosa Que se te ocurra O que me quieras decir Alguna pregunta O sugerencia Que tengas O petición también También puedes pasar Por mi Twitter Que se los voy a dejar aquí Por mi Facebook Que se los voy a dejar acá Y por mi blog Que se los voy a dejar acá Pero cualquier pregunta O cualquier cosa Que tengan Todos se los dejo En la cajita de información Tanto con los links De las otras chicas Con los otros videos Como los links A mis redes sociales Así que les mando un beso Gigante Las quiero demasiado Y nos vemos ahora sí En el próximo video Chao Y voy a aplicar Y voy a aplicar Este rímen Rímen Me van a decir loca Pero A mí este maquillaje Me recuerda a alguien Si Me recuerda A Hulk Y a Maléfica La de ¿Qué era? La Bella Durmiente Yo creo que es por la combinación Del Del morado Con el verde Y también A Medusa No sé Yo tengo un problema Con los personajes De Disney Bueno Hulk no es de Disney ¿No? Es de Marvel Creo No sé O sea Digo que no sé Porque después viene otra Un 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 Y Macri Por decir cosas Que no sé Tengo problemas Asociando las cosas Con los colores Definitivamente Ahora sí Creo que estoy loca Y si están locos Y si piensan Que yo estoy loca Me lo comentan Y si piensan Que no estoy loca También me lo comentan Vamos a hablar un ratito Allá en la cajita De comentarios ¡Mua!